¿Cómo han recibido esta ceremonia? Hermosa, hermosa. Haber recibido al intendente por primera vez nuestro centro, que se quedó encantado. Y para nosotros fue una alegría muy grande. La señora y la secretaria del centro de jubilados, estamos chochos, chochos, chochos con todos. ¿Para qué ayuda este tipo de subsidios? Para hacer cosas, por ejemplo, ahora estuvimos pintando, barnizando todo, compramos cortinas nuevas que nos habían dado otro subsidio. Y ahora vamos a cerrar los baños y vamos a poner más iluminación. ¿Qué representa esta ayuda para el centro? Hay un montón, un montón porque era un centro que se venía muriendo y hoy está floreciendo. Cuando le decía Zárate, un compañero de trabajo en común, a pesar de que somos de distinto centro, que hoy nos convocan, nos convocan para representar los talleres que hoy tenemos. Tenemos folclore, tango y estas ayudas económicas que nos da el municipio. Nosotros, por ejemplo, la primera ayuda, ampliamos el centro para hacer eventos, recibir más gente, tener más socios, hacer comidas. Eso nos ayudó mucho. ¿Cuántos abuelos están en este momento siendo beneficiados? Tenemos 170 asociados. Algunos están muy, muy viejitos, que son esos los que hoy hemos privilegiado en traer. Porque son casi los fundadores. ¿Qué se va a hacer con este dinero? ¿Ya se pensó dónde se va a invertir? Sí, ya estamos pensando en invertir, en hacer la conexión de las cloacas. Que nos hace falta porque es muy indispensable para nosotros. ¿De qué manera se las arreglas el centro para obtener dinero, además de este subsidio? Bueno, generalmente hacemos almuerzos, hacemos bingos familiares, hacemos viajes, que también te dan una pequeña comisión, que eso va quedando todo para la caja del centro. ¿Cuántos abuelos hay en el remanso? En el remanso activo más o menos unos 300 socios, ahora unos 500 socios. ¿Y qué representa este lugar para estos abuelos? ¿Cuánto tiempo van en la semana? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, el centro está abierto durante todos los días de la semana. A la mañana de 10 a 12 y a la tarde de 3 y 3 y media hasta las 6 y media, 7 en verano, ¿no? Ahora en invierno hasta las 6 de la tarde. Y hay actividades como folclore, yoga y tango. ¿Contentos? Todos contentos, sí. ¡Gracias! 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 Gracias.